Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 milímetros de color dorado, una cadena de un poco más de un milímetro de grosor y avalorios, avalorios en forma de cubo con corte diamante, estos son de vidrio y miden 6 por 6 milímetros de diámetro. También voy a usar avalorios de 3 milímetros de diámetro de color dorado y dos cierres, en este caso son de broquel y tienen aquí para colgarle un colgante, estos cierres se abren. Y lo primero que vamos a hacer va a ser coger un trocito de alambre de 0,8, cortamos, enderezamos y vamos a hacer los cortes a la cadena. Yo os recomiendo cuando hacéis esos collares que llamáis collar invisible, que lo hacéis con tanza, que uséis mejor una cadena finita, va a quedar mucho más bonito, lo vais a poder vender a un precio mayor porque lo vale y va a ser más seguro, porque las grapas terminan siendo cortantes sobre el hilo de nylon. Para cortar la cadena, todos los eslabones iguales, vamos a hacer lo siguiente. Metemos aquí el último arito de la cadena y el otro extremo. Y de aquí voy cortando para que sean todos iguales. Ahora ya al estar colgada pues es muy fácil y no tenemos que estar cortando, midiendo los eslabones que vamos cortando. Ya podemos quitar una de aquí, o no, podemos dejarla porque no nos estorba. Y volvemos a hacer lo mismo. Metemos en el alambre el último eslabón de la cadena, de un extremo y del otro. Y corto. Listo. Ya tenemos ahí los tramos iguales. Pues ya tenemos aquí tres con este cuatro. Un lado y el otro. Y cortamos. Y ya vamos a ir montando. Montando aquí la cadenita. Con los avalores. Le vamos a hacer un engarce muy pequeñito. Para que sin quedar atorada. No se vea excesivo en la cadena tan delgada. Podéis usar avalorio más pequeño. Y ya sabéis, si usáis perla. Pues tenéis que, vamos a ver, engarce en forma de cruz. Forma de cruz suele quedar muy estético. Si usáis perla, pues ya sabéis que tenéis que hacer engarces enrollados. Y utilizar un alambre más fino. Colocamos el otro tramo. Otro pedacito de cadena. Lo único cuidado para este trabajo es eso. No cepillar la cadena con el alicate. Sino dejarla así libre. Otro engarce. Pequeñito. Y colocamos la cadena. Colgando para abajo porque me resulta más cómodo enganchar el último eslabón. Y bueno, y para esto vale el alicate pequeñito. Aunque si tenéis un alicate cónico de punta muy afilada, pues sirve exactamente igual. Colocamos otro galería. Doblamos en forma de cruz. Hacemos el engarce y de nuevo le metemos cadena. El pedacito de cadena. Vamos a tener un collar realmente invisible. No creeros que esta cadena se ve mucha cuando está puesta. Aún así, si se ve, va a ser mucho más bonito que es una tanza. Una tanza o cuerda de nylon o de pesca, como le suele ir llamando. Cuidado de no coger el eslabón tan finito. Así, regresamos y queda en forma. Bueno, pues yo voy a seguir haciendo lo mismo. Lo entretenido aquí es el tamaño. Y veis como montamos los pendientes. ¿De acuerdo? No se vayan. Tenemos aquí ya la medida de una gargantilla que vendrá a ser unos 40 centímetros. Y ahora voy a hacer dos argollitas muy pequeñas de 3 milímetros de diámetro interior. Para ponerla una a cada extremo con el cielo. Ya tenemos aquí las dos. Cortamos. Una. Y la otra. Le corto el piquito por aquí. A esas medidas no hace falta, pero bueno. Y en este extremo le vamos a poner el cierre. Si tenéis un cierre de pregondito casi que va mejor con caleta. Y lo colocamos aquí en el extremo de la cadena. Ajustamos bien. Esto es un alicate de punta de aguja inclinado. Ya tenemos colocado el cierre. Ya tenemos colocado el cierre. Pues vamos a colocar la otra argollita en el otro extremo. Y ajustamos y cerramos bien. Como veis, bueno, ya está terminada la gargantilla. 40 centímetros media sin cierre. Vamos a hacer los pendientes. Tenemos aquí dos tramitos más de cadena. Hacemos un enganche muy, muy pequeñito. Esta es para la base del pendiente. Colocamos uno de los cubos de vidrio. Y una bola dorada de 3 milímetros de diámetro aproximadamente. Yo voy a colocar la otra ya también. Ya me conocéis que hago cosas raras. La dorada, la de cubo. Y aquí hago el enganche pequeñito de la otra. En la otra base. Muy, muy pequeñito. Solo para que no se salga, ¿eh? Ajustamos bien. Y de aquí voy a sacar ya uno. De uno de los lados. Corto. Y solo me falta ya colocarle el tramito de cadena. Que va a ser exactamente igual. La misma medida que el que hemos colocado en la bolsera. Es muy, muy finito, ¿eh? Cuidado de no estrujar el eslabón de la cadena con el alicate, ¿eh? Mucho cuidadito. Ya está colocado. Pues colocamos el otro. Hemos gastado todo el tramo de cadena, que no daba ni siquiera para un collar. Pero al colocar los sabalorios, pues se ha alargado esos tramos. Así que nos ha venido muy bien, además de tener un trabajo muy bonito. Colocamos aquí su tramito de cadena, despacito. Con cuidado de no pillar el eslabón. Con la punta fina, solo tocamos el alambre. Y cerramos bien. Y ya solo nos falta poner los ganchos de broquel. Estos ganchos de broquel, la argollita de abajo se abre, ¿veis? Se puede abrir. Así que colocamos el extremo de la cadena. Cuidado con no pillarla, me repito. Ahí, y ya tenemos un pendiente muy, muy elegante y discreto. Abrimos la otra. Y colocamos el otro pendiente. Y listo. Ya tenemos terminado este conjunto tan elegante, tan discreto. Pendientes y collar. Si te ha gustado este vídeo, si te gustan los tutoriales del taller de Bellanoche, canal oficial, dale ahí, comparte, comenta, suscríbete. No olvides activar en todas. Muchas gracias y hasta otra. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias.